Right up, te ponemos en forma y sin glow, like a boss Mira como tú canto, mi bro, tenemos todo Si no, mejor pregúntale a tu joven, damos work Yo ya estoy pensando en la mía Dice wow, wow, dices que estoy loco Mamá, ya no estoy pa' el cocodr... ¡Hola, Liza! ¡Las dañan, Liza! ¿Pueden? ¡Se dobló mi walkie! ¿Quieres jugar a Anagramas conmigo y Allison, Rafa? Tomamos nombres... ¡Opa! ¡Sí, Rafa! ¡A mi gato le huele la boca a croquetas! ¡Vamos, Rafita! ¡Salud, perrita! ¡No te crees que me está más perra! ¡Te mostré, mole a todo! ¡Sea Awards 2050! ¿Cada quien qué habla? ¡Sí, me tope a un padre! Bueno, espero que los dos se porten bien ¡Ahora, amiguitos tranquilos! ¡Y dejen ser malos como siempre! ¡Amén! ¡Pero sí! ¡Palma, palma, palma! ¡Cuidado! ¡Palma, palma! ¡Palma! ¡En este lado! ¡El culo! ¡El pendejo! ¡En este lado! ¡El granote! ¡Beludo! ¡Y pelea! ¡Ja, ja, 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 ja! Piola, piola, piola Bueno, no sé, contate algo vos No sé qué hablas ya Ya me quedo sin tema ¡Bleaaah! Eh, no sé qué también Eh... ¿Qué digo? ¿Te gusta que el chico juegue al Fortnite? Que Vito dice que soy re lindo Y cuando quieras te invito a comer un chorri En un puestito de la plaza ¿Qué puso este pibe? Puso un link, un chabón ¿Qué puso? ¡Troñado, puto! Amigo, no puede... ¡Amigo! No, no, lo maté yo Pero después tipo él me terminó matando Por una vulgués Y bueno Lo mataste de pedo, básicamente Para que entiendas Le hice un crossmap Después hice un high yellow play Que después con los ítem que compré Agarré una sanguinaria Lo maté Y después le hice rush ¿Entendés? ¿Vas a ganar algún premio entonces? ¿Soy grafo? Regalo de Nike, fachero Malte Elegí un L Regalo de... ¡I believe! Uy, ya se rompió el premio Para esta terna es nada más Y nada menos que... ¡La chilena! Ahora sí Ahora sí ¡Que venga! ¿Qué? ¿Ah, era otro Juaco? ¿Quién es el otro Juaco? El chico de la abuela, calculo Che, no hay una... No hay un troleado puto para este momento Troleado puto La enana con más talento Que hemos visto En el año Mírenla Disfrútenla Ya mismo te traigo tu picante Mientras tanto te invito a ese atril Donde vas a tener que bajar el micrófono Por una cuestión obvia ¿Vas a ganar el streamer del año? Mirá, yo creo que Hay algunos ciertos premios Que no voy a nombrar Que con Lucas ya quedamos en que Si no lo gana uno a nosotros dos Puede haber quilombo en las afueras Toda la Uxay dijo Que si no ganaban Trajeron incluso arpones Dijeron Decirle a los de la Uxay Que los esperamos en el estacionamiento A las 3 de la mañana Si tienen tanto huevo A lo del counter Somos Para pelear No sé, veremos Ojalá que sí, ojalá ¿Cómo tapo la letra, boludo? Pará Tapalo con la cámara ¿Cómo con la cámara, boludo? Ah No Es la primera vez Que Juaco se echaba un pie Es la primera vez No, no, no Es la primera vez No, no, no Que me emociono Eh, rescatate Porque es la primera vez Que vamos a comer Y la lista se come Menos de tres hamburguesas Loco No Me agarro un frío, brother Lo voy a apagar Apago un ratito De acuerdo, lo prenderé Prende el aire Está, está, lo prendo Te juro que sí, lo prendo Lo prendo No, no te me... Está todo bien, tranquilo Te dañé un poquito de calor Nada más No, dispare Tengo familia ¿Alguna vez te fuiste a las manos con alguien? Sí ¿Por qué? Me he peleado En piña Con cuchillo Y con revolver Literal Todo, chicos Todo Está en el counter O sea, en el... En persona, papi ¿Te acuerdas de dónde soy Del fuerte Apache? ¡Pum! Tengo la secuencia Le cuento la secuencia Y siento que me agarren de la mano Cuando me agarren de la mano Me doy vuelta Era la piba Y me comió la boca ¡Toma! ¡Ajelé! ¡Que no encargo en el boliche! ¡Mirá de quién te burlaste! Se me reventó el duodeno ¿Pongo? ¿De qué manera? Por un problema ¿De qué tipo? Se me reventó el duodeno De la de cosas Está bien, está bien Fantástico Se me reventó el duodeno ¿Por qué? Por un problema ¿Y pero qué problema? Se me reventó el duodeno ¡Sí, ya te escuché! ¡Motro que se te reventó el duodeno! ¡Qué rápido! Es como miedo al rechazo Pero como que escabio En realidad No le tienes miedo a nada Te pelea con un policía Ya si escabio Le quise hacer frente A un patrullero Mirá si le tienes miedo Que una pibita me rechace Le mete una piña a los dientes ¿A dónde queda? No, jodas Igual voy a decir Que después de dormir con ustedes Estoy ahí hablando amigo ¿Y dónde duerme? Amigo, Martaela se quedaba Dormeo en la silla Se quedaba dormeo en la silla Otro día yo estaba firmeando Y en la silla Se durmía donde está Pimpe Se durmía ahí Tres horas Con mi estrés prendido Calambano No entendí que repite Tomá, la espero acá A lo Spiderman Mentira Uh, el golazo Que acaba de hacer El King Amigo Amigo Siento algo duro No, si estoy lejos Si estoy lejos Con la dura A ver Es parada Está parada Sí, estoy parado Sí A ver Está parada No, está parada ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Crack Monstric ¿Todo bien? Está buena De boca De boquita Sí Probate Probate sin compromiso ¿Querés que te saco este? ¿Te saco este? Está bien, está bien Cualquier cosita Me avisas ¿Cuánto está esta? ¿Esa? Sí Esa 17.500 Ah, vale Esa es la concha De tu madre La campera de mierda Aquí me ve cara De que me vas a robar Sin arma ¿Qué te pensás? Yo no tengo fierro ¿Qué te pensás? Que yo no tengo fierro ¿Te pensás que no te ha cargado? Que no te puedo lastimar ¿Qué te puedo lastimar? ¿Dónde está la campera? La concha puta Yo trabajo acá Yo no manejo Si por esa cara de mojola Y con otro lado Voy a poder trabajar Talado Me chocóme la pija La concha ¿Está bien? No hay de pollo Y tampoco hay de humita Solamente Tengo carnesita Y no hay de pollo Ni de humita Yo como le entro No sé si Disculpa Llegó el sargento Llegó el sargento ¿Qué dijiste de mi nena? Yo voy a hacer caldita 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 Primero que vos Antes que voy Yo voy a hacer más caca que vos ¿Qué vas a hacer más caca? Si siempre hice más caca que vos ¿Cuándo hiciste más caca que yo? Siempre hice más caca que vos Siempre hice más caca que vos Siempre hice más caca que vos ¿Qué hablás? Yo salgo, yo salgo, yo salgo Newton Club cerrado Alta Vista cerrado Isla Corp cerrado No salgo Deja nomás Se juega el Fortnite Que me haces más caca que vos No salgo, yo salgo, yo salgo No salgo, yo salgo No salgo, yo salgo Hoy Me embarazo Un colectivero A mi Mote que es Garcha que una amiga me dijo Perdón la pregunta que no soy de Argentina Bueno Garchar Es el Sacar el cuerito al gallo Destapar la botella ¿Me entendés? Es como Enchufar Si puedes juntar los maridos con los ríos ¿Por qué no juntas tus genitales con los míos? ¿Me entendés? Es como Confieso que hace un año Estaba en la casa de mi tía Me quedé a dormir Y me tocó dormir con mi prima Que no está buena, verdad Pero zafa Genial Bueno, a la noche me empezó a tocar la pija con la pierna Y estaba re nervioso Y me mandé y me la recogí Tenía 13 años y ella 2 ¿Qué pasa, puta? ¿Querés que te la ponga? ¿Eh? ¿Querés que te la ponga? Vení, Agus, también, por favor Adelante ¿Qué onda, amigos? ¿Todo bien? Llegó el elegido ¿Quién un ríos? Te dijo Hermaso Uy, sí ¿Cómo le va, Agus? ¿Todo bien? Bien, por suerte estoy bien ¿Estás contento? Estoy muy contento ¿Sabes que estoy contento? Todos estamos contentos ¿Y qué él, men? Estoy muy contento Todo el tiempo pregunta si me gustan los chicos Porque aparte ve mis streams y no ve los videos cuando yo dudo mi sexualidad Tipo, porque soy abierto mentalmente y me deja, me dice Todo el tiempo que voy a casa me dice No, no sé, no querés hablar de algo ¿A vos te siguen gustando las chicas? Me dice No, mami Yo regalo el culo Hacelo cuando vayamos a las trincas mejor ¿Es que te pinta decir yo regalo el culo? De la nada No dije regalo el culo Yo regalo el culo, dijiste ¿Y qué? Si aunque siempre te pienso tu olvidar ¿Y qué? Si esperando me quedo sin días Si probarte es un acto suicida ¿Y qué? ¿Y qué? No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Oche ¿A quién estás guardeando, idiota?